Nos enlazamos en vivo con nuestro compañero Javín González, con más información a esta hora del día. Adelante Javín, te escuchamos. Armando, buenas tardes amigos de Sol TV. Nos enlazamos en vivo desde la Cámara de Comercio. Nos encontramos con el secretario ejecutivo Juan Miguel Pérez de la Asociación Mataz, porque está celebrando 17 años promoviendo el desarrollo sostenible justamente en esta provincia de la Sierra Libertad. Muy buenas tardes y bienvenido a Sol TV. En estos 17 años, ¿qué logros se podrían destacar? Porque son muchos. Sí, efectivamente. Buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Nos complace estar en este día celebrando nuestro 17 aniversario con la oportunidad de presentar muchos resultados que hemos obtenido y también lo estamos haciendo de manera conjunta con los actores y aliados con quienes trabajamos en la provincia de Patás y enfocado principalmente en el distrito de Patás. Ahí podemos observar parte de lo que ya han logrado en estos 17 años. Mejorar cultivos, también producir y envasar alguno de ellos. Sí, efectivamente. Estos son resultados de algunos proyectos y actividades que desarrollamos en el área de proyectos productivos e investigación agraria. Sin embargo, también trabajamos mucho los temas de educación y salud. Por ejemplo, coméntenos, ¿qué se ha logrado hasta el momento ya? Bueno, hemos logrado incrementar los rendimientos en frutales, por ejemplo, como mango, como papaya, como cítricos, en cultivos de cereales, en cultivos de leguminosas, en crianzas, ¿no? Y parte de eso estamos mostrando acá, acá pueden encontrar y comprar queso, yogur, mango, mango mejorado, palta principalmente, ¿no? Y son los que están en la estación, porque usted sabe que la estación es la que va marcando también la producción, digamos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y son cerca de 20.000 las familias que están involucradas en este proceso de mejorar. Sí, así es. En el año 2022, Asociación Patás, que es una ONG del ámbito corporativo de minera poderosa, hemos intervenido en 154 centros poblados de 11 distritos de las provincias de Patás, Sánchez Carrión y Bolívar. Y también, bueno, se mejoraron también los servicios básicos, me dicen, ¿no? El hecho del agua, el saneamiento, todo ese tema. Sí, es bien importante resaltar eso como parte del trabajo que hacemos. Hemos realizado un estudio de línea base con el PNUD, ¿no? Hace un medio año y tenemos un resultado para el distrito de Patás en el cual ha quedado demostrado y medido que el acceso al servicio de agua potable, de saneamiento y de energía eléctrica están por encima del 97 y 98% en todos los anexos del distrito de Patás. ¿Y más o menos cómo toman ahora, por ejemplo, el crecimiento de la minería informal, el hecho de la inseguridad? ¿Esto está frenando este desarrollo o cómo lo están manejando ustedes? Bueno, de alguna manera, claro, nos frena cuando los mineros informales que promueven estas actividades en el distrito restringen, digamos, la libertad de desplazamiento del resto de personas. Es importante decir que de acuerdo a este estudio de línea base que les cuento, el trabajo de minería artesanal e informal en el distrito solo significa el 24% de la población. El resto de personas se dedican a lo que es comercio, construcción, servicios y otras actividades económicas. Entonces, de ahí podemos sacar a conclusión de que solamente ese 24% de personas que de los cuales no son todos, están generando, digamos, la restricción de la libertad del resto de pobladores del distrito. Muy amable. Gracias, don Juan Miguel. Y bueno, éxitos por esta celebración. Vamos a mostrarles, amigos de Sol TV, aún todavía los productos que se están trabajando. No reiteramos, son 24 mil familias que de alguna manera han logrado cambiar su vida gracias a la intervención de la Asociación Pataz que desde hace 17 años está trabajando justamente por mejorar el desarrollo sostenible. En esta provincia de la Sierra Liberteña, observen, acá también hay proyectos de robótica que están mostrando aquí en la Cámara de Comercio. ¿Qué tal? Coméntanos brevemente de qué se trata. Este, mire, buenos días, ante todo, este, acá esta Asociación Pataz apoya lo que es todo al distrito de Pataz. En los centros educativos, con el soporte de lo que es esta implementación de robótica, a través de eso los alumnos despertan sus habilidades, cómo ellos pueden elaborar, entregan el kit, ellos lo elaboran y cumple una función de robótica y así los alumnos pueden ir desarrollando sus habilidades que están dormidas y, bueno, es una enseñanza porque es a través de programación. ¿Cuántos alumnos, por ejemplo, están inmersos de esto de la robótica ya? Ya, este, están ahorita, primero se capacita cuatro alumnos con el ingeniero de mecatrónica, se capacita el docente de computación, luego el docente ya explica para todos los alumnos de la institución y luego ya se eligerá los mejores para que vengan a concursar lo que es acá en la región de La Libertad. Flor Salinas Torres. Gracias, entonces, amigos de Sol TV, ya lo escuchamos. Tenemos 17 años de la Asociación de Patás, es un proyecto muy interesante que está en desarrollo, ¿no? Y, bueno, hay una prueba tangible, ¿no? Lo que se necesita de alguna manera es oportunidades para apoyar a las personas que menos tienen y esto es un logro muy importante que está realizando esta asociación en la Sierra Libertad. Y la información que tenemos, Armando, de esta hora de la tarde, regresamos contigo a Estudios Centrales, somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Muchas gracias, Javín, entonces, por la información que nos brindas a esta hora de la tarde.